Música Llega al norte cordobés de color pinturerías, colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales, somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos, de color pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, Esquina San Luis. Seguimos en Mundo Agro, ahora presentamos otro de los temas, otro de los eventos realmente destacados e importantes en las últimas jornadas, por supuesto, allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y se parte de la conversación. ¿Por qué está presente Oscar Pemán en esta Santa Rosa Productiva? Bueno, en Santa Rosa Productiva hace ya unos años que venimos participando, venimos con todo el tema del asesoramiento técnico, obviamente, y además siempre nos coincide con el tema de la pre-campaña en lo comercial. Entonces aprovechamos el momento para poder, más allá del asesoramiento técnico, poder hacer hincapié en lo comercial, desde el tema de la pre-campaña, para que el productor vaya entrando en la gimnasia de los costos, gastos, etc., de lo que sería la campaña. Para ustedes esta es una zona muy importante porque se hace algo de lechería y hay una ganadería que se está recuperando en la región. Sí, exactamente. En lo que hace a Oscar Pemán en todo lo que es forrajera, exactamente, es una zona bastante de transición, digamos. Tenemos los tambos en donde se pueden hacer sorgos hileros para picado de planta entera, también los sorgos forrajeros y en otra época los verdeos y las alfalfas. Y por otro lado también se están abriendo algunos pequeños nichos, como lo que pudimos ver tiempo atrás, algunos nichos con el tema de pasturas megatérmicas. Más que nada con el tema de grama-rodes, para puntualmente zonas agrícolas o que se han sido forzadas a la agricultura y que por diferentes motivos y diferentes motivos de campaña no han sido posibles las cosechas. Entonces se están abriendo eso, obviamente acompañado de los buenos aires de la ganadería y siempre que acompañe el tema del número de la ganadería se van a abrir opciones a la pastura. Bien, y esto es importante porque de acuerdo a lo que ustedes observan, esta zona también tuvo algunos inconvenientes con el agua en los últimos tiempos y allí es donde pudieron incursionar ustedes con esta tecnología de pastura que sirve para reutilizar el terreno o ponerlo en condición. Sí, 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 sí. Esta zona como otras también tuvo bastantes problemas con el agua, inundaciones, encharcamientos, napas y así todo. Pero te diría que recorriéndolo con el distribuidor, con Nicolás, hemos visto también una serie de otros inconvenientes como suelos muy arenosos, muy arenosos. Entonces, donde podemos ir con otras pasturas, como por ejemplo Panicum Coloratum. O sea que el abanico es bastante amplio en la zona y una zona de bastante transición, que pasamos de la agricultura pura a la ganadería cuando nos vamos yendo para la ruta 17, por decirte. Entonces, es bastante interesante y a recorrerla y al asesoramiento también del productor, ¿no? Bien, ustedes tienen una representación aquí en la zona. Sí, 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 sí. A partir de lo que del ingeniero Nicolás Yofi, con su comercio agroveterinariana, tenemos la representación en Río Primer. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y Servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Y hasta aquí llegamos con toda la información para el hombre de campo. Nos encontramos mañana con otros temas de interés. Por supuesto, todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocibea.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.